... Muchos de los trabajadores de la Casa de Gobierno no pudieron ingresar y fueron despedidos. Y Marcelo está ahí con este tema. Marcelo. ¿Su situación vos cuánto hace que trabajabas aquí? Siete años. Y yo, la verdad, que no milito en ningún partido. Vengo a trabajar, cumplo mi horario, entro a las siete de la mañana, ni vacaciones, por la duda, para que vean lo que uno trabaja. Entonces, uno no se merece llegar a la Casa de Gobierno, no te dejan entrar, no te dan ninguna explicación. Entonces, me siento como, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un chorro. No sé, no entiendo, no entiendo. Yo me encantaría que el presidente que nos dijo que íbamos a estar bien, yo lo escuché. Yo y todos los ciudadanos que hubieran que haber escuchado, que dijo, no tengan miedo, el que trabaja va a quedar. ¿De dónde sacar esta lista? No, no es concebible esto. Yo trabajo, tengo un hijo con discapacidad y quedarme sin trabajo. Quisiera que alguien de ellos, de los funcionarios, me explique algo. Porque yo soy trabajadora, me encantaría que el presidente me ha atribuido a hablar conmigo. Señora, más o menos, ¿cuánto ganaba? ¿Un sueldo de cuánto? Estabas en los doce mil, diez mil, depende de las horas de esas o de los feriados, que a lo mejor no podías trabajar. O sea, ¿no eran sueldos de treinta mil, como se decía? No, no. Eso es mentira, no ganamos ni treinta ni cuarenta. Mirá, yo aparte vendo cositas de plata para que me alcance, porque tengo un hijo descapacitado. ¿Me entiendes? La semana pasada me entero que si su hijo tiene distrofia muscular, ¿y a vos te parece llegar con el trabajo? ¿Que tengo que sostener? No, es algo inconcebible, es real, esta es la verdad, esta es mi verdad, ¿me entiendes? Que no miento, es el trabajo, es el trabajo que injustamente nos están sacando. Yo te agradezco el testimonio, lamento mucho, obviamente, toda nuestra solidaridad, espero que esto se pueda revertir. Claro, porque vos imaginate, ayer escuchaba la televisión, y aumenta la luz, yo quisiera preguntarle al presidente Macri, ¿cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar nuestros impuestos si nos decían del trabajo? Si no nos dejan hablar con nadie, si nadie pone la cara y viene y dice, vengan. Yo no sé si no sé, señora, ¿por qué no me gusta su cara? Pero algo, ni siquiera dejar sacarme estas pertenencias. ¿Cuánta gente más? Pero más allá de todo, es nuestro trabajo. Obviamente. Te mando un beso grande, ojalá que se solucione todo, de verdad, te mando un beso. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es un hijo descapacitado, ojo.